Por eso creo que deberían hacer un paro general, una huelga general de militares en Cuba y decir, oye, mañana lunes, ni un militar a ninguna parte. El sentimiento es compartido entre decenas de miles. Encuentran en un tanque de basura en La Habana Vieja el cuerpo de joven reportada como desaparecida. Dios, mira aquí. En un tanque de basura en La Habana Vieja el cuerpo de joven reportada como desaparecida, medios independientes confirmaron la trágica noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Lianet Núñez Pérez, una joven de 20 años que residía en el barrio de Jesús María en La Habana Vieja. Lianet había sido reportada como desaparecida desde el viernes, después de haber sido vista por última vez la noche del jueves, 22 de agosto. El cuerpo de Lianet fue encontrado presentando signos de estrangulamiento. Según informó la reportera independiente Irma Brooke en Facebook, el presunto autor del crimen sería su novio, quien ya ha sido arrestado y se encuentra en prisión. Amigos y familiares de Lianet han llenado las redes sociales con mensajes conmovedores, expresando su dolor y exigiendo justicia. Una amiga cercana compartió un testimonio desgarrador, revelando que Lianet no solo fue estrangulada, sino también golpeada y mutilada. La última comunicación de Lianet fue a través de WhatsApp con su pareja, la noche anterior a su desaparición. Su teléfono celular estaba apagado o fuera del área de cobertura poco después, lo que fue uno de los últimos rastros antes de que desapareciera. Este terrible crimen se suma a una preocupante ola de violencia en Cuba, donde ya se han confirmado al menos 35 feminicidios en lo que va del año, evidenciando una alarmante situación en la isla. Pero estos temas usted no lo verá nunca en Confilo, ni en La Mesa Retonta, ni Lazarito, ni Humbertico. No, ellos todavía están riéndose del resultado de las elecciones en Miami. en cuba te lo prohíben todo las muertes se incrementan pero a niveles yo realmente por lo menos los años que yo viví en cuba que fueron nada más que 33 esto de niños pequeños y todo macheteado y apuñalado la ola de violencia que se está viviendo y en las dimensiones que se está viviendo es una cosa muy fuerte mira crimen en ceballos ciego de ávila vamos a ver no tengan dos buenas noches han sido identificadas las cuatro víctimas del asesinato múltiple ocurrido hoy en ceballos ciego de ávila sus nombres son richard dariel núñez de cuatro años de edad lester ribadeneira rodríguez de 17 años es el niño que aparece en esta foto ya mí la rey esta mayo la joven que aparece aquí quien tenía 29 años de edad y raiza rodríguez pérez corcho de 50 años de edad raiza y su hijo de 17 años escucharon gritos en la casa vecina y acudieron a socorrerles lamentablemente encontraron la muerte los hechos se creen que ocurrieron en la mañana del día de hoy después de las seis y media de la mañana cuando el esposo de la chica que aparece en esta foto se marchó para trabajar en la finca como bien mencioné en una publicación anteriormente los vecinos se quejan de que en los últimos días ocho casas fueron robadas en ceballos pero este crimen tiene matices bastante fuerte una familia fue asesinada y unos vecinos que cuidaban una casa de otras personas que estaban de visita aquí en los eeuu también corrieron la misma suerte al tratar de auxiliarlos se cree que fue más de una persona la autoridad de la dictadura emitieron esta nota y para eso se valieron de la editorial del periódico el invasor de la provincia ciego de ávila donde informan que en la medida que se dispongan de suficientes elementos probatorios se le informará la población el caso ha tenido connotación internacional y tiene a toda una población en ceballos aterrorizada es necesario que usted comparte esta publicación en todas las redes sociales para que se le haga presión a las autoridades de la dictadura y se encuentren a los responsables de este crimen también me informaron que santo tomás una mujer perdió la vida a manos de su victimario quién era su pareja si usted tiene información que pueda conducir el arresto de las personas que están implicadas en el asesinato múltiple de ciego de ávila y también tiene información del asesino de la persona que sufrió violencia de género por favor creo que están presos dos hermanos dos hermanos pero lo que yo no acabo es como de ponerle contexto a esta noticia ni he visto que alguien se lo dé con qué armas se produjo el asesinato es importante porque en cuba es un país que como usted vio las armas de fuego están prohibidas y la ola de asesinato no hay quien la detenga lo cual también creo que ayuda al debate que se libra en los estados unidos armas no es directamente proporcional asesinatos aquí no hay armas y mira la cantidad de asesinatos que hay yo tengo que sé yo cuántas armas y nunca mataba a nadie dios quiera que jamás en la vida tenga que usar ninguna pero muchas de las víctimas de asesinato pudieran a lo mejor haberse defendido si tuvieran un arma de defensa antes del triunfo de la robo ilusión en mi casa de mis bisabuelos en manatí había dos revólver 45 cuando mi bisabuelo se iba a picar caña a la colonia de caña mi bisabuela se quedaba solita en la casa con un 45 oye no se perdió un pollo no se perdió un puerco no se perdió una yegua nada la gente se podía defender del cuatrerismo entonces yo no sé en qué contexto puede ser que esto qué motivación pueden tener estos dos muchachos que estaban drogados con el químico con que o sea nunca no no logro leer algo que diga cómo en qué circunstancias se produce esta locura lo que yo sí sé que es muerto por arriba muerto por abajo muerto por todas partes y cuando rara vez en cuba el invasor o cualquier periódico publique una escueta y vacía nota es porque ya las redes lo dijimos todo es como para vaya para decir algo porque si no existiéramos los influencers y las redes sociales viviríamos en las cavernas como vivíamos antes que mataban a la gente esto ha existido siempre ahora yo sé que un poco más pero nunca nos enteramos de nada de nada y ahora te dicen algo no porque te lo quieran decir sino porque de todas maneras todos vamos a hacer que te enteres entonces quieren dar ellos su versión camuflada de las cosas bueno ¿dónde estamos doctor? ok joven oficial de las fuerzas armadas denuncia en las redes sociales el abuso y las irregularidades dentro del ejército castrista ante su negación de continuar prestando servicios dentro de su fila por problemas de salud vamos a ver esta denuncia que hace un joven que quiere irse del ejército en Cuba este video va dedicado a mis familiares a mis amistades para que sepan por lo que estoy pasando porque yo sé que me quieren incriminar en mi unidad y yo sea lo que va a conllevar todo esto sin deberla ni temerla yo sé que yo lo que quieren es enjuiciarme enjuiciarme, meterme preso como quieran hacer conmigo y con varios más por una injusticia, porque yo no quiero ser militar porque ya estoy cansado, porque llevo ocho años de servicio porque llevo cuatro años de tanto de cadete como ocho de oficial y me están obligando con mis problemas de salud a continuar en las fuerzas armadas yo este video quería hacerlo hace rato pero esperé el momento indicado cumplí los ocho años para que no dijeran que ni un año más ni un año menos primero que si llevaba dos años pidiendo la baja no, ya no llevo dos, llevo cinco años pidiendo la baja segunda que si has reclamado que si te han llevado a comisión de cuadro no, no me han llevado nunca una comisión de cuadro en cinco años no, que si has reclamado a la división he reclamado a los jefes de alto mando tampoco he hablado con el jefe de cuadro de la división he hablado con el político de la división he hablado con el nuevo jefe de cuadro le mandé un conducto reglamentario al jefe de división he estado en el MINFAR tres veces le mandé una carta al ministro de la Fuerza Armada bueno, este video es más largo yo recomiendo que usted lo vea completo después pero creo que es muestra clarísima de la decepción tan grande que se vive hoy dentro de las filas militares de Cuba este es en el ejército pero igual la policía migración, aduana en todos los sectores que son militares en Cuba el sentimiento que predomina es la completa y profunda decepción mucha gente que además te captan desde muy joven este muchacho jovencito y mira para eso lleva como 16 años en el ejército entonces uno tiene un niño al fin una expectativa de cómo es ah militar cuando chocas con la pura realidad te das cuenta de que año que pases ahí es año perdido año perdido entre los jefes se reparten todo se construyen casas ellos mismos apartamentos se da comida todo y el 98 99% de las personas que están en el ejército tanto como la policía bueno, en la policía algunos se pueden corromper ahí van con la patrulla y ya te echan un poco de aceite pero es que eso no es vida y en la FARC ahí no tienes oportunidad ni de robar en la mayoría de los casos y hay gente flaca ahí botado en las terminales a ver quién se conduele y te lleva sin un peso sin un calzoncillo sin nada es realmente vaya si los civiles están mal a veces muchos militares jóvenes de estos están peor porque para colmo entonces nadie confía en ti nadie hace un negocio contigo nadie nada por eso creo que deberían hacer un paro general una huelga general de militares en Cuba y decir oye mañana lunes ni un militar a ninguna parte el sentimiento es compartido entre decenas de miles pónganse de acuerdo únanse los militares es un sector como cualquier otro y paralicen ustedes mismos el país bueno había una noticia importantísima de Cuba que se nos saltó y es que hablamos hace unos días pusimos un cortico algo del mercado chino que habían abierto en Cuba nada una candonga un pulguero de esto que hay cositas chinas de billetes pelo glúmenes cositas de esas que tú la miras y se rompen bueno hay chicos lo acaban de cerrar que poco duró todo que nadie están los chinos reclamando porque en el programa de que nadie de 23 y 23 ahí vieron hablando algo el bocachula y a y a que nadie y se animaron unos chinos y pusieron el mercado yo te digo que deberían reclamarle a que nadie la pérdida de la maravilla de oportunidad de las mipimes mira aquí hola mi gente como están bienvenidos a esta directa que es súper improvisada buenos días ahí adelante puedo preguntar lo que está cerrado está cerrado sí hasta aquí ahora no, no voy sí bueno estoy aquí con mi hermano y vinimos a visitar el nuevo Walmart chino que abrieron aquí en Cuba es este lugar que lo montaron en un almacén de una tienda que antes era de Suchel iba a ser una tienda mayorista sobre todo de ropa zapatos productos de aseo que tenía absolutamente de todo supuestamente se volvió ultra viral esta noticia por Cibercuba y fíjense en la cantidad de personas que hay aquí ahora yo quiso hacer esta directa sobre todo para los cubanos porque me está dando mucha pena la cantidad de personas que están veniendo aquí a perder su tiempo porque realmente vinimos ayer y nos dijeron vengan mañana que va a abrir y hoy nos dijeron que va a estar cerrado hasta nuevo aviso y incluso aquí habían puesto un cartel que decía ventas mayoristas tenía cositas de zapatos y todo eso si encuentro el video se los voy a dejar por acá unas fotitos para enseñar aquí lo tenemos aquí lo tenemos vean si pueden ver aquí este cartel de acá arriba decía ventas mayoristas ropa zapatos electrónicos tenía un teléfono dieron la noticia de que tenías que gastar mínimo 50 dólares imagínense ustedes cuándo el salario en cubano son 10 o 6 dólares qué problemática esa información y además nada más puedes pagar con billetes de 12 o más qué sucede que parece que esto se volvió algo muy controversial y los mandaron a cerrar y bueno por favor a todas las personas que conozcan en cuba que quieran saber de esto que estaban interesados en venir a comprar compártanle esta directa para que les aclaren que no vengan más que no pierdan su tiempo porque está cerrado hasta nuevos avisos quién sabe cuándo yo le escribí al teléfono de la muchacha que dejaron en la puerta de la seguridad a ver se murió qué locura en cuba todo el concierto de cómo se llama ¿de quién? de Charlie y O'Hiron ¿te acuerdas? el de las muecas Charlie y O'Hiron le pararon el concierto a mitad de concierto todo detenido todo prohibido todo ya no se puede hacer nada dicen que sí que van a abrir las MIPIME ahora ventas forzosas expropiación decomiso fuera de bueno que el mercado chino sí ya el mercado chino no y el mercado chino avanza el mercado chino retrocede y el mercado chino desaparece chico qué clase qué sistema el trajín del Jevitrail los mercados que yo frecuento de la ciudad de Miami llevan abierto nada más y nada menos que 370 años ahí está el poble en la misma esquina el fresco y más el otro el otro el otro el pulguero de aquí de los chinos también en todo chino todas esas tiendas ño que barato todo eso que yo como uno va cambiando cuando yo venía de visita aquí yo no vivía aquí a veces amigos de aquí me llevaban esas tiendas y hay de todo y yo me iba con un maletín para mi casa oye le regalaba un blumen a mi hermano cuando le hacía así que lo lavaba se le derretía entre las manos o sea era era biodegradable era era el desechado bueno pero igual tú encuentras cositas encuentras cositas hasta que que se usan y son baratas todo chino óyeme muchachos una pelota un juguetico para los niños una docena de bloomer por 20 kilos eso está ahí en el mismo lugar y con la misma gente y tiene su público y tiene su venta y vende millones de dólares y gente súper próspera los dueños de eso óyeme qué cosa con los negocios en Cuba pero es que la gente no se imagina lo que puede hacer 500 mil dirigentes aburridos saca cuenta mi hermano yo siempre le digo a la gente o tú te preguntas cuántos dirigentes hay en Cuba en el año 2013 creo que fue 14 yo me tomé en la plaza vieja de La Habana un café frente a un hotel allá afuera en las mesitas al lado de una mata de lecho me tomé un café con un periodista radicado en Cuba casado en Cuba que es Fernando Rasberg que ya está domesticado nunca fue muy muy excelso pero bueno a veces tiraba una de calo una de arena ya es doméstico completamente pero Rasberg en aquel momento tomó un café conmigo allí como para conocer más de mí yo de él y tal un líder joven opositor y me comenta dentro de las varias cosas que él hizo una investigación como de 10 años en Cuba para averiguar cuántos dirigentes había en Cuba con fuentes estatales provincia municipio él tenía documentado en el año 2013 confirmados medio millón de dirigentes en Cuba en una isla medio millón de dirigentes profesionales que ganan un salario por dirigente con su carro dirigente con su oficina dirigente medio millón en Cuba ¿a qué se dedica esa gente? bueno tú ves que se reúnen por la mañana se reúnen por la tarde se reúnen por la noche se vuelven a reunir para planear la próxima reunión en la que entonces acuerdan reunirse nuevamente es una cosa loca entonces tú te imaginas cada vez que se abre un nuevo negocio en Cuba que va un loco a comer mierda a botar el dinero y arma un negocio ¿cuántos dirigentes de la cuadra del comité del barrio del DTI de la UTA están puestos para ese negocio para ver el carro en el que anda el dueño para ver cómo come para ver cómo vive para ver el tamaño del televisor que tiene en la casa para envidiar hasta la jeva que tiene ¿cómo? abrir un negocio en Cuba ahora mismo es como que una liebre se ponga a correr por el medio de una manada de lobo los lobos son los cuadros y entonces viene Gennady y te dice es muy buena temporada para la liebre correr sí sí liebre que me escucha es por ahí mira entonces la liebre le dice ¿verdad que tú no vas a poner si no ponlo tú primero? ve tú ve tú primero y después me cuenta qué cantidad de gente han embarcado estos locos óyeme hasta chino se fueron del aire qué locura por Dios un lobo te come la cabeza el otro te lleva una oreja el otro come el cuero el otro que te rama los huevos te despedazan te despedazan medio millón de cuadros mediocre envidioso con ínfulas de poder de que te lo cierro y de que te lo decomiso óyeme qué locura bueno otro mercado al que le decimos adiós nos vemos chinos que me ven corran a poner otro remodelen el lugar hagan la plomería la pinta en todo aquello aquello que está en derrumbe o sea que cuando el Estado te da un local de eso eh cuando reconstruyan lo inviertan muchísimos dólares de todo y tú crees que no que no da resultado a pesimismo de tu parte mira 23 y flag no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure